Cuenta la leyenda que allá por 1987, una chica de 7 años fanática de sumo no paraba de llorar afuera de una panadería en Urlinga. Curiosamente, adentro de esta panadería se encontraba el mismísimo Luca Prodan, quien la consolaría, le regalaría un autógrafo y además le prometería un cassette de sumo. Lamentablemente, al poco tiempo Luca fallece, pero días después, la madre de la niña pasa por su casa, a lo que la novia de Luca la llama y le alcanza algo que él le había dejado. Era el cassette que le había prometido a su hija.